Es como poder ser dueño del tiempo Y así detenerlo con el pensamiento Es como tallar una obra de arte Que no puedes crear sin enamorarte Es como abrazar las nubes más veis Cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas Es como beber los ojos del día Calmando la sed de mis fantasías Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Es como escribir la última historia Gritando pasión en vez de victoria Es como curar aquellas heridas Es como empezar una nueva vida Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Tan lleno de paz Amarte a ti es soñar despierto Amarte a ti Amarte a ti Amarte a ti Y soñar despierto Los ojos abiertos Amarte a ti